Y con esta asombrosa música tan especial que nos pasaba directamente nuestro querido compañero Nacho Ares, un fan de Yamichele Yard, de los que ya no quedan, ¿eh? Auténtico pata negra. Con esta música, como digo, tan extraña, es perfecto hablar de un documento que nos acaba de llegar en tiempo real al Facebook de Nave del Misterio. De un auténtico genio. Yo sé que me va a pegar una paliza cuando me vea porque no le gusta que diga esto. No le gusta nada. Es a la vez y eso marca, eso marca. Es nuestro amigo Sergio Fernández de Pinedo, el hombre de la imagen del programa Cuarto Milenio y que acaba de mandarnos un documento que nos ha hecho dar un brinco, ¿no? Es un poco el cartel de esa exposición. Cuarto Milenio, la exposición. Me estoy imaginando esta música, voy a decir a Noel Calero, llévate ya tus aparatos y ponemos esta música y ver la figura del Mothman. Ver la figura del Mothman que está en Point Pleasant, Virginia, el lugar donde ha aparecido esta especie de sombra de extraña profecía, este ser que llegó a la pantalla protagonizado aquella película por Richard Gere, este icono del misterio mundial, lo tenemos en Cuarto Milenio. Porque ha estado con nosotros como figura, como escultura. Ahora esa escultura emergerá del inmenso almacén del maestro Juan Villa y se pondrá durante tres días en ese lugar. Y muchos chavales y no tan chavales mirarán a los ojos rojos extraños del Mothman, que nunca ha estado en España, de esa figura del Mothman, e imaginaos la conjunción con estas músicas cósmicas casi disérgicas y la presencia de esos seres. Y quizás junto al Mothman, esa puerta de Tiaguanaco, esas momias, esas criaturas imposibles, todo eso, todo ese mundo. Bueno, pues ya tenemos, por lo menos Sergio ya ha mandado, esto es todo viral ya. La promoción no es promoción, es que las cosas van surgiendo según se van haciendo. Aquí Sergio está creando toda esa información y está llegando ya a las redes. Entonces, los carteles de la exposición repetimos, por supuesto, porque es de verdad un sueño para todos nosotros y espero que nos apoyéis. Pues sí, el sitio es Hortaleza. ¿Sesenta y tres? Sesenta y tres, es el Colegio de Arquitectos. El Mothman ha viajado desde Point Pleasant hasta la calle Hortaleza. Haciendo escala en Valladolid. Va a estar allí. Ya hay personas que están opinando en las redes sociales cuál es su pieza favorita y cuál quieren que esté en la exposición. Oye, como muchas piezas están hechas a escala real. Nunca se han visto, Javier, en un museo. ¿Te has visto algunas? Sí. ¿No has visto todas? Porque coincide el programa donde estamos, no estamos. El Mothman, que fue gracias, el patrón, digamos, en un reportaje de Santi Camacho en Point Pleasant, en el lugar donde aparecía este ser extrañísimo, que luego acabó la historia en tragedia. El Mothman tiene como dos metros y pico. Bueno, pues es que la figura tiene dos metros y pico. Y esa escala exacta de lo que está allí. Es impresionante. Es como viajar al lugar de los hechos, ¿no? Y en un metro más allá tener otro documento, otra imagen. Pero es cualquiera en que esté. Uno que a ti te gusta mucho, que está en el plato, no sé si podrá viajar hasta la calle Hortaleza o no. Micantecuti. Sí, es mi preferido. Pues la gente quiere ver a Micantecuti. Pues va a estar. Y Micantecuti le da mucho miedo, ¿eh? Sí. Micantecuti, además, cuidado, que está hecho en un material muy duro, en una especie como de terracota dura, tiene el hígado fuera, los ojos con su párpado tapado. Las costillas. Las costillas, las garras. Y cuidado con Micantecuti, hay que tratarlo con cuidado, ¿eh? Podéis tocarlo, pero con cuidado. Si vais del 14 al 16, Hortaleza 63, 14 al 16 de diciembre, son los tres días, la exposición de los sueños de este equipo de locos. Ya están diciendo que a ver si es una exposición itinerante, que mucha gente... Ojalá, ojalá. Que no puede venir de esas fechas. Libre y gratuita, ojo, importante. Sí, es completamente gratuita. Libre y gratuita. Y a lo mejor, y yo sé que me lo van a permitir esto, pero es así, estamos muy emocionados. Y a lo mejor, el mejor regalo que alguien milenario puede desear para su chica, para su chico, para su amigo, para su hijo, un regalo único, algo especial, se puede encontrar allí, por vez primera, regalo perfecto para navidades milenarias. Nunca lo hemos hecho. Y quizá lleguemos a tiempo y todo ese mundo extraño esté ahí. Ojalá. Mira, hay personas como Anabel que ganaron el famoso sorteo que hicimos sobre grandes enigmas en Milenio 3. ¿Te acuerdas de la placa? Sí. La placa que sacamos en Cuarto Milenio, que era la reproducción de la que llevaba nuestro mensaje por todo el universo. Esa no puede estar, por ejemplo. Dice, bueno, está firmada por todos vosotros, incluso por Merlin, nuestro perro. Dice, por supuesto, está a vuestra disposición, si la necesitáis o queréis, para la exposición. Eso sí, de vuelta, que siempre he estado en un lugar principal de mi hogar. Un afectuoso saludo. Esa es suya. Te van a dar muchas collejas y muchas broncas que estamos por haber querido dejar Milenio 3. María dice, Iker, comprendo tu gran carga, pero por favor no dejes a los enfermos sin esperanza, a los solitarios sin compañía, a todos nosotros sin la pasión del misterio del sábado. Tu voz es tan familiar, tan apasionada por la vida, que aunque nos leyera las páginas amarillas, no faltaríamos un solo sábado. Gracias a todo el equipo. Gracias a Carmen. Gracias a vosotros. No, sí, de verdad, si hay algún malentendido, ¿no? Simplemente es que nosotros en la vida siempre hemos hecho las cosas de corazón y no es que yo no quiera hacer Milenio 3, ni muchísimo menos. Aquí estoy y pasándomelo absolutamente genial. Sin embargo, las vidas a veces tienen diversas trayectorias, ¿no? Y hay momentos en que uno lo que sí no pone en juego jamás es el crédito de su audiencia y hay que hacer las cosas lo mejor que uno puede y nunca, como yo detecto en mucha gente, por aferrarse a un sitio, ¿no? He sido nómada toda mi vida, absolutamente, toda mi vida he volado libre. Entonces estás en los sitios porque estás muy a gusto, estás a tope y estás feliz. Y siempre lo he estado, pero hay momentos en que uno puede pensar, oye, igual ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Igual va a quedar un bonito recuerdo de esta aventura si paramos justo en este momento, ¿no? Lo que no vamos a hacer nunca es cansaros, es estar por estar, estar por tener un reconocimiento público y hacerlo sin alma, porque no somos así, ni vosotros os merecéis eso, ¿no? Y como eso es lo que se estila muchas veces, el estar en los sitios por estar, el estar por aparentar, el estar por tener un lugar, el estar por tener cierto poder, y no va nada de eso con nosotros, pues llevo ese momento en verano de mucho trabajo y reflexión, y yo lo pensé sinceramente, sí, sí, no lo puedo negar, lo pensé y lo decidí incluso, pero tampoco me siento mal diciéndolo a mis amigos y amigas, ¿no? Es porque lo decidí porque os considero muy importantes, y porque a mí no me vale contar las cosas ni hacer un programa de cualquier forma. Por estar, no. Hay que hacerlo, como decía Javier Sierra, con auténtico alma. Nos decían también unos de estos sustos cuando allá por el 2001 comencé una nueva vida junto a la mujer de mi vida, valga la redundancia, os conocimos, y desde entonces os hemos seguido en todo, radio, televisión, libros, colecciones, sois parte de nuestra familia, incluso nuestro peque de 7 años se queda los domingos por la noche para veros, así que nos negamos a quedarnos huérfanos, y menos en estos tiempos que corren en los que la integridad y el buen hacer son tan, tan escasos. Resiste, coge fuerzas, estoy seguro que de alguna forma muchos como nosotros te las haremos llegar. Un abrazo enorme para toda la familia. Eso siempre ha estado ahí. Desde Turín, Marco nos escribe, dice, cuando escuché que te planteaste dejarlo, me di un sopetón. La voz de vuestra familia de la nave es algo tan conocido que es parte de mi vida. Os escucho a través del podcast mientras trabajo y os veo a través de 4 a la carta. Y siempre me siento acompañado. Nunca dejáis de sorprenderme con nuevas noticias. Os envío un abrazo milenario y a seguir así que sois los mejores. Seguro que vuestra voz, además de llegar a Italia, llega a todo el universo. Muchísimas gracias, amigos, de verdad, y yo siempre he sentido ese cariño. Y lo sentimos todos los días, a diario. Es una suerte increíble. Ayer, por ejemplo, con el doctor Gaona, al que queríamos apoyar de una forma especial, círculo de lectores lleno, unas 500 personas, gente fuera que no pudo ni entrar, para presentar un libro de un doctor muy valiente y que lo hace muy bien y que es un personaje fascinante, el doctor Gaona. Y, claro, ver todo eso lleno es apoyarle, ¿no? Es decir, oye, el importante es Gaona y su labor, y para eso estamos, ¿no? Y entonces volvemos a conectar con vuestro afecto y nos deja francamente alucinado. Yo siempre lo digo, no sé si lo merecemos, ¿no? De verdad lo digo, lo siento. Pero, bueno, hemos conectado de alguna forma y espero que durante mucho tiempo sigamos en esta especie de aventura, que es observar la vida con estos ojos un poco de niño, ¿no? Que todos seguimos teniendo, por fortuna. Y vamos a observar con ojos de niño una noticia que puede ser fantástica, puede ser un bluff, no lo sé, pero de repente la prensa hace 7 días hablaba a nivel mundial de un nuevo hallazgo tremendo sobre el Bigfoot, el famoso Yeti, pero a la americana. Y se hablaba de ADN y se hablaba de resultados positivos y de una especie de extraña hibridación. A mí me sonó, como lo había contado Santiago Camacho, demasiado bonito para ser cierto. Pero, en fin, todos los datos los tiene nuestro detectivo del misterio, Diego Marañón. Buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal estás? Enhorabuena, amigo. 582.000 oyentes en vivo y solo por la radio te contemplan y te siguen. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en esta temporada in extremis de Milímetros. Anda, que la ha hecho buena. Anda, que la ha hecho buena. Ahora voy a tener que, con el saberito colgado todo el día, eso me pasa por ser tan sincero. Pero bueno, así es. Sabes que estamos disfrutando un montón. Diego Marañón, que lleva ya tres temporadas, ¿no, Diego? Tres, tres. Tres temporadas, ni más ni menos. Y ya es todo un auténtico personaje. Nos preguntan por él, por sus historias. Empieza a ser un poco mito también, ¿eh? Ahora vamos con información, Diego. Luego iremos con la historia a adivinar, ¿eh? De cada semana. Vamos rápidamente, porque merece un fragmento. Enseguida viene un testimonio tremendo de nuestro compañero Javier Pérez Campos, otro de las jóvenes promesas. Ya joven promesa no, ¿eh, Javi? Ya, digo por lo de joven, por eso, por eso. Pero ya esto... Vamos a hablar del Bigfoot. Bueno, sí, Javi es muy joven. Es muy joven. Sí, sí, pero bueno, es para que tampoco... Eso de los mitos. Claro. Ya no es promesa, ya es realidad, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Diego. Ha ocurrido en Estados Unidos. Sí. Hay un personaje que es detective o es policía y hay una doctora que lleva un centro de investigación de ADN, de reconocimiento por ADN. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues todo esto comenzaba, Iker, el pasado sábado, el 24 de noviembre, cuando aparecía en Internet una nota de prensa, salía de Dallas esa nota de prensa, y llevaba un titular tan impactante como este. Decía, ADN de Bigfoot secuenciado en un inminente estudio genético. Pero, claro, el impacto de ese titular es absolutamente brutal. Lo que contaba esa nota de prensa era el resultado de un estudio que llevaba cinco años en marcha propiciado por David Polites, que, como dices, es un ex detective de policía. Él en Estados Unidos es especialista, sobre todo en desapariciones de personas, pero también actualmente es el director ejecutivo del proyecto Búsqueda del Bigfoot en Norteamérica. Digamos que su interés profesional también se ha derivado hacia esta parte de la criptozoología. Él, digamos, es una especie de mecenas, o es quien ha auspiciado este estudio, y fíjate si está confiado, hasta qué punto está confiado en los resultados de este estudio, que dice algo como esto. Lo escuchamos. Siempre he creído, por investigaciones que hemos hecho, que el gobierno lo sabe, y lo ha sabido durante varias décadas, que ellos existen. Creo que si eres una persona racional, es difícil ignorar la calidad del trabajo científico que la doctora Ketchum y su equipo han llevado a cabo. Si eres una persona racional, simplemente no puedes ignorarlo. O sea, es alguien absolutamente convencido de la presencia de esos homínidos extraños, de los cuales hay testimonios desde el principio del tiempo, prácticamente, y en Estados Unidos, desde el último siglo, por lo menos. Vale, pero aquí, el elemento, digamos, diferenciador, el que hace que se catapulte hacia los medios informativos de todo el globo, es esa doctora Ketchum. Efectivamente. Primero, ¿qué es lo que secuencia exactamente? ¿Qué pruebas llegan a su mano que son esas pruebas de la discordia, Diego? Bueno, la doctora Ketchum, que ha mencionado David Polites, es una veterinaria que en 1985 funda esta empresa, que ha sacado esta nota de prensa, que se llama DNA Diagnostics. Ella lleva 27 años de experiencia en el campo de la genética y comenzó a hacer pruebas sobre supuestas muestras de pelos de Bigfoot hace 5 años. Es decir, en los lugares en los que supuestamente se había avistado a este ser, se hacía una especie de rastreo y si se encontraba, digamos, algún tipo de muestra biológica, de tipo biológico, como puede ser pelos o restos orgánicos, se recogían y se entregaban a este proyecto que, como te digo, lleva varios años en marcha. Ella misma explicaba en una entrevista reciente cómo, aparte de, digamos, que entre todas estas muestras que le habían llegado había algunas falsas que se desecharon y que fueron las auténticas las que se usaron para este proyecto. Si quieres, la escuchamos a ella misma. Vamos allá. He trabajado con un equipo de científicos altamente cualificados y hemos llevado a cabo esta investigación sobre muestras de pelos bajo supervisión de forenses que trabajan con este tipo de cabellos de forma regular. Y sí, hay que decir que algunas de las muestras que recibimos resultaron ser auténticas y así nos lo hicieron saber, pero fueron aquellas que no pudieron ser identificadas las que se incluyeron en el programa. Y en efecto, hay muestras que no se pueden catalogar. Tienen ciertas características humanas, pero también tienen rasgos procedentes de animales. Es extraño y en el caso de muchas de ellas, para evitar dar una opinión, las etiquetamos simplemente como desconocidas y en ese punto fueron sometidas a pruebas de ADN para intentar identificar a esa especie. Bueno, suelta la bomba, Diego. Una muestra no identificada porque es algo que no se parece a nada. Sin embargo, luego juegan un poco al despiste lo vamos a escuchar indicando que como el trabajo todavía no está terminado, no está concluido del todo, no pueden lanzarse al vacío por miedo incluso a la reacción de la comunidad científica, como es lógico, por otro lado. Claro, y no me extraña porque esa nota de prensa, Iker, incluye fragmentos digamos tan increíbles como, por ejemplo, y leo literalmente, dice, la amplia secuenciación de ADN de los investigadores sugiere que el legendario Sasquatch es un familiar de los seres humanos que surgió hace unos 15.000 años. Nuestro estudio ha secuenciado 20 genomas y podemos decir que el Sasquatch de América del Norte es una especie de híbrido, el resultado de los machos de una especie desconocida emparejados con hembras de homo sapiens. Claro, imagínate. Esto es mucho decir, Efectivamente, el estudio, pues, francamente, no ha salido, supongo que porque demostrar estas afirmaciones no es fácil, desde luego. El impacto en determinados círculos Iker de esta noticia ha sido brutal. Por ejemplo, Whitley Stryver, que es el famoso, famosísimo, celebérrimo supuesto contactado y escritor de gran éxito de bestsellers como Comunión, publicaba el día siguiente un artículo suyo que decía y empezaba, bueno, el artículo es épico, te diré, tiene un tono que parece, yo te lo comentaba por mail, que parecía la investidura del presidente de los Estados Unidos, es para leerlo, de verdad, poco a poco. Bueno, la verdad es que en ese artículo Whitley Stryver mezclaba conceptos tan variados como, lo tengo aquí anotado, aparece Cristo, los templarios, goblequi, tepe, las cuevas prehistóricas en España, aparece, sí, te lo aseguro. Es que tepe y las cuevas prehistóricas en España. Sí, sí, él, digamos que echa mano de un montón de conceptos, aparece el tarot de Marsella, el génesis, aparece Dreamland, o sea, bueno. Como diría Santiago Camacho, terrible sopicaldo o tortilla paisana, conceptual. Ese artículo suyo comienza con una frase tan escueta como brutal que es, algo muy profundo ha ocurrido y tan profundo porque, en fin, esta doctora de la que estamos hablando, Melba Ketchum, no se atreve todavía a dar todos los detalles de este estudio porque, como te digo, es bastante difícil demostrar todo esto que nos están contando. Ella, digamos que se cura en salud antes de soltar la libertad. Si quieres, también lo escuchamos. Digamos que tenemos algunas pruebas abrumadoras, pero no vamos a adelantar mucho hasta que lo publiquemos porque no queremos que los escépticos puedan cuestionar lo que estamos haciendo. Trabajamos como lo haría un forense. Se publicará un estudio en una revista científica ya que es el único modo correcto de hacerlo. Y, además, queremos volver a comprobar los resultados por parte de fuentes independientes. Estamos en ello. 3 y 24, Milenio 3. Claro, esto es muy gordo. Como diría Willy Striever, algo muy profundo ha ocurrido. Es el inicio así, ¿no? Sí, sí. Algo muy profundo ha ocurrido. Pues me parece, sinceramente, un buen inicio. De verdad, ¿eh? O sea, digo a nivel literario. Sí, él además recuerda, Iker, que dice además cuando yo era un niño, un conocido de mis padres, Tom Slick, lideró la primera expedición científica en busca del Yeti en el Himalaya, con lo cual, pues parece que el tema le toca bastante de cerca. Desde luego, ya te digo, o sea, la nota de prensa es brutal. Te leo simplemente las últimas cuatro líneas para que veas hasta qué punto digamos que se mojan sin mojarse porque realmente el estudio, como digo, no se ha publicado todavía en ningún journal en ninguna revista científica. Pero en esa nota de prensa se dice, genéticamente, el Sasquatch es un híbrido humano con ascendencia materna humana. El gobierno debe reconocerlos en todos los niveles como un pueblo indígena y proteger inmediatamente sus derechos humanos y constitucionales contra aquellos que ven en sus diferencias físicas y culturales una licencia para cazar, atrapar o matarlos. Ha pasado esta semana en Estados Unidos la noticia de la Vuelta al Mundo aquí la analizamos y escuchamos a los protagonistas evidentemente esto es muy bizarro lo curioso y de nuevo el análisis como algo sin comprobarse del todo surge a toda la prensa la prensa lo difunde como una gran exclusiva ni siquiera se mencionen muchas noticias que falta el informe que no hay publicación científica estamos en el mismo bucle demoníaco de casi siempre en ocasiones por desgracia al final lo más perjudicado es la temática. Luego conectamos de nuevo Diego que tenemos que resolver un par de cositas muy interesantes hasta ahora Alan Parson sonando gracias a Noel Calero maravilloso mundo también un poco cósmico precisamente por eso Carlos Cala nos cuenta qué pasa ahora mismo en la NASA la semana pasada os acordáis expectación sin precedentes durante estos días se ha encontrado materia orgánica en Marte restos de carbono con moléculas que podrían hacer fermentar la vida de alguna forma hay un gran secreto bueno parece que se empiezan a echar atrás están presionando a los que se fueron de la lengua demasiado pronto qué está ocurriendo conspiración verdad no había nada demasiadas burbujas pero una noticia que no tenía base en fin es que no podemos dar abasto con tantas cosas que pasan en el mundo Carlos Cala ahora lo resume y ahora de inmediato testimonio y viajamos a la España del misterio con Javier Pérez Campos la NASA da marcha atrás o eso parece tras la expectación levantada la semana pasada por las declaraciones de John Rotzinger responsable científico del Mars Curiosity respecto a que habían hallado algo en Marte que iba a cambiar los libros de historia la NASA avanza ahora que esos hallazgos se refieren únicamente al buen funcionamiento de los instrumentos de su nave lógicamente este nuevo comentario ha causado cierto estupor estos instrumentos han buscado componentes orgánicos pero según publicó la agencia del espacio este jueves no han detectado evidencia definitiva de vida aún saldremos de dudas mañana lunes cuando el equipo de la Curiosity dé los resultados completos en una rueda de prensa en la reunión de toño de la Unión Geofísica Americana esta semana salía el EGM y como digo 528.000 oyentes o lo que es lo mismo un año más una temporada más un EGM más y van más de 30 prácticamente líderes pero no solo eso un crecimiento de 128.000 oyentes os agradecemos mucho ¿por qué digo esto? porque 528.000 ¿cuántos habrán tenido experiencias? ¿cuántos de esos números anónimos como decía Javier Sierra y que cada uno de ellos es un alma una vida una trayectoria ¿cuántos habrán tenido experiencias? bien el porcentaje yo creo que es mayor del que podemos pensar lo estamos viviendo en nuestro programa de televisión hermano desde que abrimos el gabinete de expertos estamos siendo inundados como ocurre también en la radio pero sabéis que la espita de la tele es muy directa que la televisión llega a un público muy amplio y que la radio tiene un público quizá vamos a llamarlo no sé si más Ibarita o un público muy especial yo lo sé muy bien quien vive la radio es como un libro y luego la película la radio le ponen las imágenes es una relación muy especial la que tenemos es un enlace muy especial por tanto la televisión también llega mucho público y tiene que entenderlo nuestro querido y habitual y fiel público de la radio que no es el que escucha las ondas que no es el que está a las 3 y 29 en la radio el público de la televisión es mucho más amplio se sorprende con que pidamos información lo hemos hecho por primer año y la respuesta es impresionante testimonios 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 cientos de testimonios a la semana muchos de ellos con gran valor por tanto se ha abierto la caja de Pandora ¿qué está pasando? ¿cuánta gente vive cosas y no lo cuenta? y cuando tienen una oportunidad que ellos consideran que no es una oportunidad denigrante que nadie se va a reír de ellos que se les va a tratar con respeto entonces ¿qué pasa? y voy más allá si esa gente tanta gente miles de personas de este año nos han contado sus casos ¿cuánta gente que no ve Cuarto Milenio y no escucha Milenio 3 pero que ha vivido experiencias y que se las calla sigue existiendo solamente en este país? Noel cambiamos el tercio nos vamos a los ámbitos un poco de lo inquietante porque marchamos punto de partida este estudio punto de llegada Tenerife una casa un lugar con Enigma estamos un poco acostumbrados ya a entrar en unas casas que parecen marcadas por este tipo de historias y que son mucho más habituales de lo que creemos hemos escuchado ya unos cuantos testimonios a lo largo de esta temporada cada uno de ellos con particularidades que les hacen especialmente interesantes y especialmente diferentes a otras cosas que hemos escuchado antes en este caso viajamos hasta Tenerife para conocer el caso de Julio una persona que estaba buscando un lugar donde vivir y encuentra una casa a las afueras de la gran urbe en medio del campo una casa construida hace unos 15 años en el año 97 es una casa recién construida prácticamente él junto a su familia son los primeros moradores de ese lugar allí no ha fallecido nadie parece que no hay una historia truculenta detrás de la construcción de esta casa pero claro son detalles que uno no tiene por qué preguntarse preguntas que uno no se hace habitualmente ¿por qué nuestro testigo se las hizo? pues porque al poco de llegar allí empiezan a vivir cosas que desde luego se escapan a la lógica todo comenzó unas llamadas suaves pero firmes tres llamadas iguales tres golpes a las puertas de las habitaciones en principio no se le hacía mucho caso porque al igual podía ser imaginación cualquier cosa y bueno el tema es que una tarde ya comenzó todo más fuerte cuando comenzó a escucharse un armario como si se empujase contra contra la pared comenzó muy suavemente en un periodo muy corto y adquiría bastante velocidad hasta que se estirió contra la pared empieza como hemos escuchado con unas sutiles llamadas a las puertas de los dormitorios cuando los miembros de la familia se han ido a dormir esos golpes se van haciendo cada vez más fuertes hasta que llegan a ese sonido de arrastrar de muebles en la planta de arriba en ocasiones los muebles se han movido de lugar y en otras ocasiones cuando llegaban a la planta de arriba pensando que alguien les estaba cambiando todo de sitio descubrían que todo seguía en su lugar los animales de la familia también empiezan a mostrar actitudes extrañas empiezan a mostrarse especialmente temerosos cuando son animales muy confiados y todo estalla cuando de repente la madre de este chico de Julio es testigo de una figura que parece acecharle a los pies de la cama una noche mi madre estaba durmiendo eso de que uno siente que la observan y levantó la cabeza y en la esquina de la habitación vio una entidad completamente oscura como encapuchada como el famoso estereotipo este que tanto se habla del monje encapuchado una vez más la figura de la sombra el prototipo casi del mal estamos acostumbrados a ver este tipo de encuentros que a veces tienen relación con lo más oscuro yo he pensado alguna vez Javi incluso si me permite si estoy como toda la audiencia siguiendo tu alardiana forma luego contaremos por qué porque es todo un estilo de contar las cosas muy propio y estamos metidos un poco en el tema con cierta asepsia además ahí están los datos pero ahora cuando escuchaba por enésima vez a un testigo pero con esa fuerza que habla de que a su madre le aparece encapuchado siempre pienso lo mismo nos puede parecer algo de ahora pero por algo por algo por ejemplo la muerte la muerte en las danzas macabras del medievo la muerte es un ser un arquetipo con una calavera un esqueleto el cuerpo descarnado que va con una capa y que tiene la capucha con el paso de los siglos en ocasiones y a veces la guadaña con el paso de los siglos ese arquetipo esa imagen en esa figura y se puede ver en el historio del arte la capucha empieza a ser más grande y la sombra que cae sobre la calavera es más grande cuando en un principio la calavera a veces iba descarnada y era una especie como de hábito sin capucha la capucha empieza a proyectar sombras sobre la calavera en el siglo XV y XVI son célebres las danzas macabras incluso en España donde la capucha ya es negra y no hay calavera uno sabe que está la calavera pero ya solo hay un traje negro ese traje de negro de alguna forma o está en nuestro ADN o extrae en los recuerdos de nuestros antepasados o está en los terrores comunes como especie pero lo que es innegable es que mucha gente cree que se aparece incluso a los pies de la propia cama lo interesante de este caso Iker es que bueno podríamos hablar quizá de una imaginación o de algo de una sugestión del inconsciente que te juega una mala pasada en el momento en el que estás durmiendo pero la casualidad quiso que en ese preciso momento de la noche el hermano de Julio saliera de su dormitorio para ir a la cocina y en ese momento él sin esperarlo se convierte también en testigo de lo imposible mi hermano sobre las 3 de la mañana aproximadamente salió a la cocina y le dio por mirar a la parte alta donde mueren las escaleras arriba del todo precisamente donde empieza la habitación de mi madre y vio en la esquina la misma entidad fue un visto no visto cuando vio que la entidad empezaba a bajar las escaleras justamente donde estaba él y él pues no se lo pensó lo que salió corriendo a su habitación podemos imaginar la escena de esa persona corriendo a su propio dormitorio pasó la noche en vilo sin poder pegar ojo y es a la mañana siguiente durante el desayuno cuando en la conversación habitual él se atreve a contar lo que ha visto y su madre con los ojos abiertos como platos le cuenta que ella también había tenido una experiencia idéntica con ese mismo personaje a partir de ahí continúan los fenómenos escuchan por ejemplo un llanto que parece surgir de lo más profundo de la casa desde dentro del comedor al final de la casa y no saben asociarlo a nada porque ellos empiezan a investigar y a intentar saber más de ese lugar no encuentran respuesta hasta que deciden para intentar poner fin a los fenómenos llamar a un sacerdote para que él pueda ayudarlos se hizo una limpieza de la casa por un cura y desde ese momento pues no pasó nada o sea ya parecía que se había solucionado todo pero una tarde de invierno llamaron a la puerta la misma llamada pero un poquito más fuerte abrió la puerta los perros normalmente cuando se abre la puerta salen corriendo al jardín y estos perros se quedaron justamente en la puerta ladrando como si hubiese alguien sintonía por cierto en fin así es Noel Calero de un disco homenaje a Edgar Allan Poe el gato negro claro y no podía venir más a cuento porque estamos hablando de esos animales los perros de la familia cuando reciben la llamada a la puerta de la casa que hacen algo muy habitual que hacen los animales que es correr hacia el jardín para ver quién viene en ese momento se les eriza todo el pelo del lomo no se atreven a salir fuera se quedan en postura atemorizados en el interior de la casa que por cierto es una escena que yo he visto hace muy poco en un lugar que ya contaremos un perro atemorizado que no quiere entrar en un domicilio impresiona ver eso impresiona sin duda y está registrado y en ese momento la madre decide abrir la puerta pensando que es alguien conocido y a partir de ahí cuando los fenómenos creían que ya habían remitido parece que vuelven a despertar mi madre pues pensó que era alguien y dijo pasa desde ese momento comenzaron otra vez golpes sollozos etc regresan esos fenómenos parece que solo había pasado unos meses desde que se bendijo la casa hasta que vuelven a empezar precisamente con esa llamada a la puerta con esa llamada casi fantasma porque cuando abren allí no hay absolutamente nadie y es entonces como decíamos al principio cuando Julio y toda la familia empieza a investigar qué es lo que puede haber ocurrido en la casa o sea que ahí volvemos a la pregunta que hacías al inicio porque alguien en una casa nueva se pregunta quién ha muerto aquí que no tiene aparente sentido excepto si te pasa todo esto claro excepto que ocurra algo como lo que estamos oyendo ahora mismo y aunque le dicen que en ese lugar durante la construcción de la casa como decíamos en el año 97 no se había producido ningún accidente la gente de los pueblos cercanos sí señalan ese lugar como un punto negro en la historia de España se escuchan como como lamentos como llantos se oyen como si fuesen en el comedor pero no no le hemos encontrado ninguna explicación a esto se ha preguntado al constructor si murió alguien en la obra y dijeron que no tenían constancia de esto lo único que nos han llegado a decir en el pueblo es que eso era bosque y ahí es donde en la posguerra llevaban a la gente si unos segundos para tomar aire porque nos lo estábamos imaginando pero al final es el testigo la voz del pueblo no hace falta más no hace falta más quien nos pega el labonazo tremendo a todos ahora mismo el lugar donde da igual el color da igual la significación política el mal humano actuaba contra otro humano y se hacían esos paseos terribles tantos paseos en la guerra civil es difícil por eso a veces vecinos contra vecinos la inquina especial de una guerra civil y muchos lugares como decían en Belbendo preñados de muertos yo lo digo de muertos de cualquier tipo credo condición y bandera me da exactamente igual y bañando con su sangre los caminos y los lugares que quedan ya marcados precisamente ahí la constructora hizo las casas vaya caso vaya historia estaba viendo un poco fíjate en imagen esas fotos terribles no sé si auténticas o no pero que a mí desde luego me marcaron de niño tremendamente las fotos del fantasma de Lepriure en ese caso donde una mujer sin nombre en el libro de Roberto Kett medio ni fantasmas de cine pero con unas galas blanquecinas una especie de fraile famélico que se le aparece cuya cara está ensombrecida por la sombra de la propia capucha o hábito y solo oye un lamento un lamento de alguien triste y el terror de ella con el respaldo de la cama pegada a los homoplatos aterrorizado a la mujer viendo que se aparece aquella figura y que se arrodilla y se postra en cierto momento y es todo un lamento ella cree escuchar algo así como que Dios se apiade de mi pobre alma un día contaremos el porqué de lo alardiano que es todo en estilo es todo en estilo ha encontrado Javier Pérez Campos que es uno de sus ídolos es el Ardo Prats un gran periodista seguramente tan solo Javier lo recuerda prácticamente y algunos otros como yo mismo que valoramos el trabajo de los pioneros es un estilo que él también adapta y hace poco se ha encontrado el libro original de Ardo Prats que es un tesoro a ver si en futuras exposiciones Javier podemos llevar nuestros tesoros literarios y exponerlos me encantaría en un lugar como la exposición las joyas los libros para que la gente los pueda ver tanto trabajo de tanta gente y tantos maestros importantísimos pues yo creo que son joyas auténticas y además toparse con una de ellas casi de forma inesperada pues es como lo que yo digo los libros lo encuentran a uno y le leen a uno yo descubrí a Lardo Prats en esos recortes míticos de la libertad y a raíz de ahí tirando del hilo porque me pareció un estilo magnífico llegué a ese libro del año 1929 nada más y nada menos y con una portada que no se ha hecho nada igual hasta hoy pues yo te digo que Lardo Prats desde algún lugar seguramente estaría muy contento de ver que uno de sus pupilos en el tiempo ha hecho un libro fantástico como el que tú has hecho ahora Javier en busca de lo imposible estaría muy contento estoy seguro por cierto por cierto que nuestro compañero ha visto eso del perro que no se atreve a entrar a una casa verlo y filmarlo ojo ver un animal que no es sugestionable a nivel humano que no entra en una casa nos puedes contar antes de dar paso de nuevo a Diego Marañón en un minuto por favor sin desvelar mucho que te ha pasado porque te acabo de ocurrir acabas de llegar hace tres o cuatro días prácticamente estábamos en un lugar que no vamos a desvelar por ahora pero es una casa que también arrastra una historia un poco trágica y que bueno pues sus dueños la gente que vive allí dentro han sido testigos también precisamente de la aparición de esta eterna sombra que parece merodear por tantos puntos del mundo y en este caso el perro de la familia ellos se lo encuentran un día hace unos años y se lo llevan a casa y notan que desde el primer momento el perro que es un animal feliz que es un animal que está siempre buscando cariño pues en la casa se muestra especialmente asustado y hasta tal punto que al cabo de tres o cuatro días de meterlo en su casa el perro se marcha a casa de los abuelos de la familia que vive muy cerca de allí y no hay quien vuelva a meter al animal en el interior de esta casa intentan volver a llevarlo y al final lo dan por por caso perdido dejan que el perro viva con los abuelos y nos decían es que no hay quien meta al perro en casa claro y una cosa es que te lo cuenten claro pero otra cosa es que estés tú ahí con la cámara y lo veas claro hicimos la prueba para ver si el perro llevaba varios meses sin pasar por la casa y a ver si había sido pues algún tipo de bueno pues de miedo que había cogido y podía volver a entrar y no hicimos la prueba el perro iba completamente normal por la calle saltando pasando de un lado a otro y cuando llega a la puerta exacta de la casa donde estamos haciendo la investigación el perro pone las patas hacia adelante y no hay quien lo meta dentro como nos ponemos alerta ¿verdad? cuando uno de nuestros perros siente algo raro ellos ven algo y nosotros por rebote creemos en lo que ellos ven sí cuando estás por la noche que estás ya casi dormido y de repente empiezas a escuchar como las uñas de los perros corriendo en la madera que salen rápidamente al pasillo y se quedan mirando algo y no sabes a qué miran porque nadie ha hecho un ruido el ascensor ya no se mueve porque los vecinos a esas horas de la madrugada a las 3 de las 4 de la mañana están durmiendo y los dos perros se te quedan mirando al pasillo como muy atentos con la cola hacia arriba y de repente ya se relajan y vuelven a sus camas en la habitación y dices bueno ya ha pasado ya no hay nada Noel se reía y asentía y yo creo que muchísima gente ahora mismo en este instante concreto está sintiendo qué maravillosas antenas lo lógico es pensar es que como en todo no es que han escuchado algo y tú puedes pensar sí pero tampoco lo sabes como yo o sea que es eso o es otra cosa a las 3 y 46 vamos a descifrar enigmas y viejas historias o modernas historias con Diego Marañón vámonos Noel la semana pasada Diego Marañón cuánto tiempo buenas noches hola qué tal aquí seguimos yo fíjate recordé muchas pesadillas gracias a ti amigo sí 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 porque eso de los lugares ambulantes y es que yo creo que no sé me impresionó mucho algún primer viaje de esos en el trenecillo donde aparecían las figuras y oye los miedos infantiles se quedan yo te digo por ejemplo que ya a mí no me gustaría meterme otra vez uno de esos y siempre que no 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 que yo no quiero saber nada de esas cosas aunque sean de a ver si en la exposición que vamos a hacer me va a dar a mí también miedo porque al final me quedo por ahí a solas pero bueno son objetos más familiares pero algunos dan miedo hay que decirlo tú nos hablabas por cierto de una especie de leyenda o no que tiene que ver con utilización de cadáveres en alguna de estas atracciones ¿no? sí efectivamente o museos efectivamente nosotros planteábamos si es posible que en algún museo de cera en alguna atracción para niños o para no tan niños en alguna casa del terror por ejemplo si sería posible que alguna de esas figuras que aparecen en las paredes o como parte del atrezo ¿no? hay gente pues por ejemplo que aparece colgada en alguna casa del terror si sería posible que ese tipo de esculturas fuesen bastante reales más reales de lo que sería esperable y te digo esto porque nos vamos a ir si quieres a diciembre de 1976 sí pero escuchamos lo que ha dicho la gente o no ah sí sí claro claro pues la gente esta vez no tenía nada claro ah o sea que era una historia ya que créalo o no sí créalo o no qué opinas de la historia de esta semana los crímenes del museo de cera verdadero 50,8 falso 49,2 como me gusta eso ahí ahí la gente no sabía qué votar si es verdad como me gusta como me gusta sí 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 en Iker Jiménez.com Guillermo León siempre con la actualidad y de repente prácticamente mismos votos la balanza igualada Diego eso es que es una buena historia me gusta mucho más que haya empate a que se equivoquen te diré claro hombre lógicamente y bueno pero gana por un poco el verdadero ¿no? gana por un poco sí el verdadero 50,8 venga resolvemos pues efectivamente diciembre de 1976 ya no hemos montado uno de esos en la vida vamos resulta que hay un equipo de televisión rodando esa serie no sé si te acordarás Iker el hombre de los 6 millones de dólares esa serie se graba en California y allí en el episodio titulado carnaval de espías resulta que el equipo se desplaza a un parque de diversiones donde un miembro del equipo agarra un maniquí un maniquí de cera de aspecto anaranjado para moverlo de sitio y preparar el plano necesario resulta que ese maniquí tropieza contra parte del equipo y al desprenderse el brazo del maniquí sale un hueso humano claro inmediatamente el equipo de rodaje da aviso a las autoridades las autoridades se presentan se monta una investigación impresionante y todo eso lleva a la historia de Elmer McCarty ¿quién es este hombre? bueno pues a grandes rasgos te lo cuento era un ladrón con muy mala suerte francamente si uno lee su historia en detalle bueno tiene tan mala suerte como que incluso cuando atraca un tren de la Pacific Express él utiliza nitroglicerina y usa demasiada es decir la plata se funde no puede robar nada aquello es un follón el pueblo hombre tiene muy mala suerte en su vida un ladrón gafado un ladrón gafado al final bueno en uno de sus tiroteos la policía lo acorrala lo acribilla y como nadie reclama el cuerpo de este pobre hombre el dueño de la funeraria de Oklahoma donde tiene lugar el tiroteo se hace cargo el embalsamador utiliza demasiado arsénico termina momificando el cadáver y durante los siguientes durante las siguientes dos décadas se mueve de lugar en lugar lo adquiere una empresa de espectáculos lo hacen pasar por gente que no es se utiliza para hacer cartelería de películas llega a un museo de cera bueno en fin y al final acaba en este parque de atracciones él lo representan como un hombre que está colgado curiosamente y en fin lo que había allí no era un maniquí no era nada de plástico ni de cera sino un cadáver absolutamente real madre mía la historia de Elmer McCartney que de verdad es muy recomendable si la gente está interesada porque es realmente interesante y entretenida un gafe pero gafe hasta de ultratumba también hay que decir que a día de hoy está en el cementerio Summit View en Oklahoma por fin descansa en paz este problema y cuántas cosas entonces habrá en algunos parques de estos extraños retazos de la siguiente historia la lanzamos ahí Diego sí sí por supuesto la siguiente historia de Iker es la historia de un vídeo que lleva circulando desde el pasado mes de septiembre es un vídeo absolutamente viral en internet que como siempre ocurre en esta sección salta de correo en correo y que plantea si es posible que la teletransportación ese concepto en el que los objetos se mueven instantáneamente de un lugar a otro por cierto un término acuñado por Charles Ford es teletransportación yo me pregunto si eso ese concepto puede ser real oficialmente no lo es pero y si se estuviesen haciendo experimentos y si estuviesen consiguiendo resultados con éxito en algunas partes del mundo bueno en ese vídeo que sometemos a juicio esta semana vemos la filmación de una cámara de seguridad en las calles de China en un primer momento observamos como parece que el tráfico pasa hasta que aparece una moto que cruza la calle que no se da cuenta de que viene un camión que le va a llevar por delante y cuando van a colisionar aparece algo aparece un extraño ser de la nada parece que lo arrastra ambos desaparecen la moto y este ser como si fuera una teletransportación esto evita el choque entre ambos vehículos e inmediatamente en menos de un segundo aparecen esas dos figuras en la parte superior derecha de la pantalla ese vídeo según la grabación fue tomado el 5 de septiembre de este año a las 12 y 3 de la mañana y se ha hablado absolutamente de todo se ha hablado de ángeles de extraterrestres de seres protectores la pregunta de esta semana en crea lo no es si existe la teletransportación Guillermo León ha colgado ya el vídeo en las redes sociales así que cada uno que eche un vistazo y que decida que le parece la semana que viene resolvemos la pregunta es si existe la teletransportación en ese vídeo efectivamente si lo que se ve en ese vídeo es una teletransportación o por el contrario estamos ante un fraude como puede suceder habrá ser la manga de Diego Marañón por cierto que me has dado una idea con lo que has contado del cadáver este de este gafi para la exposición me has dado una idea no voy a decir cuál oye te espero en la exposición eh Diego suena raro eso que has dicho bueno que la gente siga yendo a esos parques porque los niños son maravillosos hombre claro hombre los del terror tampoco son tan maravillosos para los niños pero bueno pues sí a mí me gustaba bueno yo quiero que vayan niños al de cuarto milenio a mí me gustaba montarme en ese tren es verdad que luego me asustaba pero sí que a mí me interesa mucho del 14 al 17 de diciembre en la exposición intentar ver cómo lo ven los niños pues a mí esperadme que intentar estar ojalá Diego porque quiero que esté toda la gente vital de nuestros programas y tú por supuesto lo eres un abrazo muy grande amigo otro para todos hasta luego Ana desde Asturias nos decía no creo en exorcismos pero cada vez que escucho intervenciones como las de esta noche me entra la duda me encantan estos temas son escalofriantes e interesantísimos a ver si hacéis un programa sobre el tema Javier Alme dice Iker no te vayas además tu hija continuará el legado bueno tienes que estar ahí para enseñarle esa magia y tú como invitado contando batallitas bueno mi dirección está mal tampoco está tan mal contar batallitas si me gusta Chari Aragón dice que ha visto un documental esta noche sobre Marte y lo que la NASA ha descubierto Coco Fernández dice ¿por qué será que no me extraña que reculen estos de la NASA? Mario Leonardo se han rajado estos de la NASA con la noticia les ha dado un rapapolvo en las altas esferas para que no comenten nada como siempre por lo menos es el eco que se recibe al observar la noticia luego con la historia que ha contado Javi nos decían yo currando en el coche patrulla nos lo comentaba Abraham escuchando Milenio 3 en la radio cagado de miedo así lo dice para qué vamos a disimular es que es muy gráfico parado en la estación de Torrellano pues el hombre que lo estaba pasando bastante mal en el coche patrulla seguimos recibiendo y comentaremos algunas de la próxima semana informaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado lo agradecemos mucho compañeros de la Guardia Civil que hemos ido grabando observaciones en el cielo y como nos lo están contando libremente y eso es es romper un esquema muy hermético y nos parece apasionante así que gracias a todos los que hacéis la ronda de seguridad sea cual sea el puesto en las noches españolas Fran Ojeda decía cuando había puesto Noel la música esta del gato el gato del demonio por Dios Calero con esos sonidos se me pone el vello de punta si es que a veces tiene mucha guasa aquí Noel Calero y dice bueno vamos a meter aquí un poco de tensión si ya la historia tiene tensión Noel si lo que estaba contando Javier era terrorífico pero se ha acordado de Edgar Allan Poe de ese extraño y viejísimo disco como diría Chicho Vallecerrador hecho con un extraño material ese disco y ha metido ahí la voz del gato si además fíjate Fran también nos nos anunciaba cuando estábamos hablando de las profanaciones que en Pozo Blanco en Córdoba han sido una década de tumbas una decena de tumbas profanadas el día 21 pasado robaron los nombres y las fechas de fallecimiento además de abrir todos los ataúdes y faltan huesos también pues hemos estado cerquísima en Pozo Blanco una persona que conoce mucho el tema que ha estado en Pozo Blanco además hace unos días el maestro Andrada que le preguntaremos el día 21 López Andrada pues fíjate que ha habido una cosa muy bonita una escena cuando Carmen da el dato como un resorte Javier con una mano abre la agenda y con la otra va apuntando eso es de reportero hay que estar al cabo de la calle y vamos a ver si tiene alguna relación o no tiene ninguna y yo creo que nuestra audiencia debía de escribir novelas porque dice y si utilizaran esos huesos esas profanaciones nos decía Jaume José María y Ángel parece como un nuevo Frankenstein y que quieran crear un nuevo Jesús bueno eso es de novela un poco macabra ¿no? Navidad macabra esperemos que no preferimos la Navidad luminosa cada uno decre lo que quiera pero nos gusta mucho la Navidad y que estalla aquí prácticamente parece mentira ¿no? en fin ha sido un programa que lo hemos pasado muy bien gracias por esas muestras de afecto a través del EGM y sobre todo por las fuerzas fuerzas digo yo muestras a flor de piel que son las que nos llegan más adentro y la fuerza y la fuerza que nos dan también por supuesto y que estamos muy contentos de estar aquí y que la próxima semana habrá mucha más información que seáis muy felices en estos siete días Noel gracias Fermín gracias Javier gracias gracias hasta mañana hasta mañana mañana nos vemos alrededor de las 12 hay tema interesante mañana en cuarto milenio me da a mi que va a haber un debate que hombre yo espero que no llegue la sangre al río ni quiero pero me da a mi que va a ser imposible milenio 3 se puede hablar de cosas por ejemplo que directamente es verdad va a haber un espacio en la exposición claro vamos a ver todos los datos por ejemplo una de las siniestras máquinas de matar cuenta la leyenda que fue una que se llamó la dama de Nuremberg o doncella de hierro era una especie de sarcófago que tenemos reproducido la cara a veces era para mayor contraste terrible la de la Virgen María con unos pinchos se trasladó con el tiempo a ser una especie de mujer no identificada con antifaz y hay quien dice que fue el retrato y en el 17 y 18 de la propia Erzbet Vatori la condesa sangrienta la persona que mató a 600 doncelles para bañarse con su sangre porque creía que le rejuvenecía muy también de este tiempo en algún sentido eso de rejuvenecer a toda costa y si acabas con la vida de otro pues no pasa nada casi casi vamos a llegar a eso por el egoísmo de lo nuestro y el hedonismo a toda costa esta vampira entre comillas húngara esta aristócrata que acabó con la población de jóvenes de su región se dice pronto utilizaba al parecer una especie de primitiva doncella de hierro el sarcófago era justo para el cuerpo de una persona estaba en vertical se cerraba y cada uno de los pinchos iba a órganos no vitales y entonces el desangramiento se producía casi por unos canaletes y entonces aquello era un surtidor de sangre la vampira cuentan que llenaba bañeras con esa sangre que se bañaba o que a veces bebía como quien bebe de una fuente interminable y lo que digo todo esto lo he contado como periodista y todo esto uno dice bueno ahí está el documento incluso los oyentes pueden decir uff que tenebroso que morboso que macabro pero si pensamos de verdad que ha habido chicas con padres con madres con maridos con hijos que han estado dentro de esa dama de hierro que han visto como los pinchos se clavaban o si pensamos en esos prisioneros me da igual el color que han visto que se ponía el casquillo en su rodilla y que les pegaban el martillazo para dejarles inválidos de por vida si pensamos en todos los torturados de la historia quizá ya no nos dé tanto morbo ni tanta gracia y esto es una sensación que ocurre y según va pasando la vida ocurre más a veces la disfunción entre lo periodístico y lo personal porque si pensamos en la verdad de lo que a veces contamos en el profundo dolor uno a veces no puede sentir más que hastío ante esta especie humana tan diabólica como incomprensible es una pena pero la verdad es que cuando uno se da cuenta que por ejemplo hace poco leí un informe y permitidme la pequeña reflexión antes de dar algunos datos le ha salido un informe sobre los miles de vídeos que hay cada minuto en el mundo dispuestos a grabar desgracias los miles de móviles dispuestos a grabar desgracias ha habido casos recientes tan terribles como el del metro de Nueva York que eran fotografías en este caso personas que antes de ayudar prefieren hacer una foto a alguien que está a punto de ser atropellado por ejemplo personas que están con el móvil pendientes de si alguien tiene un accidente y en España también pasa a ese nivel de absurdez hemos llegado a ese nivel de borriquez mental hemos llegado y nos sentimos orgullosos y se pasan los vídeos para hacerse risas a eso hemos llegado el prodigioso ser humano que sobre todo en el pasado hizo cosas tan grandes a eso hemos llegado y me dirán hombre en la red también está todo lo bueno hombre y tanto que está todo lo bueno hay posibilidades mágicas hay cosas que nunca hubiésemos soñado cuando yo era niño nunca hubiese soñado encontrar la información que hay a un golpe de clic ¿cuántos niños? ¿cuántas niñas? ¿cuántas personas con vocación pueden hacer realidad sus sueños? a golpe de ratón si se lo proponen ¿cuántas posibilidades para emprendedores? ¿cuánta capacidad para informarse para instruirse? por eso precisamente a mí me revienta y a mí me sobrecoge más que ningún relato que contemos aquí que precisamente por cada una de esas páginas que destila amor que destila comprensión que destila buenas acciones que destila solidaridad que las hay por cada una de esas hay cien de las otras y uno no entiende ni dónde estamos ni en qué país vivimos y permitidme que lo diga porque ha salido un informe que hablaba de eso ¿no? la cantidad de dispositivos se hacía un cálculo iba a decir una palabrota ahora mismo pero haciendo el canelo grabando a ver si la gracia es quien se da un tortazo ¿no? eso está muy bien ahora cuando alguien se hace daño alguien puede morir uno entiende que lo del culto a la vida se quedó en la prehistoria en alguna cultura antigua nada más ¿no? y luego no quiero andar en los nuevos estudios muy recientes que hablan del impacto brutal de las imágenes precisamente de asesinatos de descuartizamientos de sexo absolutamente depravado en los jóvenes y prejóvenes pero aquí nadie dice nada aquí por la libertad todo es posible luego cuando llegan los problemas y cuando la gente no sabe en ocasiones que son bombas de relojería no sabe relacionarse incluso con el sexo opuesto o no sabe por supuesto ni atisbar lo que es una relación de amor o lo que es el respeto al otro me da igual quién como de qué forma pero esas cosas que siempre han existido ahora se han multiplicado lo que nunca había ocurrido en la historia es que estaban a un golpe de ratón y que nadie hiciese nada porque a ver quién va a criticar la sacrosanta libertad hombre la libertad está muy bien absolutamente bien genial pero para infectar el cerebro habrá que poner alguna medida con algunas cosas muy concretas o no o tampoco se puede decir o eso es ir en contra de cierta progresía a mí me parece increíble está pasando no hablo yo hablo de informe científico elaborado por importantísimos psiquiatras europeos que hablan del peligro que se avecina con tanta bomba mental porque hay contenidos que chicos y chicas de 12 años es que no no pueden asimilar y no pasa nada y no pasa nada por eso a veces reman en sentido contrario intentan inspirar otras cosas intentar crear mundos de fantasía de emoción de búsqueda de aprendizaje eso ahora cuando hablamos del alma cuando hablamos de lo trascendente entonces cuando le intentan dar palos está pasando todo esto que os cuento y lo que está prohibido es hablar de cosas como que hay cosas más allá eso sí que no se puede y como ya me he despachado a gusto vamos con los datos de la exposición pero es que son dos informes que han surgido y voy a hacer el comentario en la televisión pero mira me adelanto y lo hago ya aquí y ya me lo hago en la televisión porque es me parece indignante sobre todo con ojo eh lo digo una de las herramientas más mágicas que el hombre ha tenido a su alcance para su desarrollo y evolución que es la red bien empleada mágico incomprensible incomparable en muchos aspectos ¿por qué lo convertimos en basura? es increíble los culpables cada uno de nosotros pero es increíble y está pasando y también sé que hay mucha gente positiva desde luego lo que ha pasado esta misma semana con lo de la enfermera no es que es un mundo donde el acoso por las redes sociales eh ha hecho que que al final lo que era una broma que yo cada vez es que esas bromas que no las entiendo ese humor que no entiendo hacerse pasar por alguien para no lo entiendo y se hace en todos los países del mundo eh y cada vez es menos comprensible porque ya ha habido eh pues varias cosas malas que han sucedido precisamente por esto que sí que algunos pueden hacer mucha gracia hacerse pasar por alguien y que se rían porque sí es muy gracioso y que nos imiten y que que está muy bien que está muy bien que hasta cierto límite pero cuando ya empieza a haber suicidios por un acoso mediático y por un acoso a través de las redes sociales pues oye hay que tener un poquito de cuidado ¿no? que esos humoristas tan graciosos se planteen a quien pueden hacer daño hay muchas personas que piensen en un fin del mundo como una catástrofe que miedo el 2012 que va a pasar que va a ocurrir lo dijo Nostradamus viene un asteroide no se dan cuenta que el peor fin del mundo es el que cada uno de nosotros podemos llevar dentro ¿no? eh la degradación absoluta ojo no tiene tanto delito si uno no tiene posibilidades de desarrollo si uno ha nacido tiene delito porque hay gente que sale pero en un estado de absoluta eh pobreza moral a su alrededor no sé cómo decirlo sin recursos de nada lo tiene muy difícil para salir pero ahora que cada individuo del mundo occidental no todo el mundo por desgracia tiene posibilidades ¿no? o bastantes posibilidades por lo menos de instruirse parece que claro es más fácil la degradación yo no entiendo esa capacidad por ejemplo de reírse del malajero es que nunca lo he entendido y me pueden llamar no sé si puritano o qué qué pasado de moda estás no acabo de entenderlo con una herramienta tan prodigiosa ¿por qué es noticia? porque esta semana coincidían los dos informes es curioso ese que habla de la bomba de relojería que suponen los contenidos degradantes en mentes que lo saben los neurofisiólogos no yo oiga de cómo se prepara el cerebro y para qué está el cerebro muchos de los miedos muchos de los traumas muchos asesinos en serie luego se ha sabido que por supuesto que son culpables y son gente malvada pero que en su infancia habían sufrido impactos durísimos de cosas que les habían marcado y que lo que nos marca en la infancia es fundamental bueno pues está marcando la infancia sola de una forma tremenda con una especie de cuestión lúdica y aquí nadie hace nada y por supuesto que internet además yo pienso que tiene que gozar de esa libertad que es la que la hace mágica también no se pueden censurar contenidos pero para los niños es un debate brutal bueno pues es un debate que poca gente tiene sí que hay personas que intentan no sé hacer algo pero está la cosa muy difícil y el informe es médico y psiquiátrico repito y el otro ese miles de móviles buscando no una buena historia no aprender algo no buscar el el tropiezo y si es accidente mortal mejor me deja alucinado aunque sé que por fortuna por ejemplo los milenarios son gente que la inmensa mayoría si no todos hacen un uso de la red maravilloso porque muchas veces son ellos tengo que decirlo y no es peloteo los que nos dan pistas los que nos dan claves los que nosotros contamos una cosa y que gracias a internet nos dan un dato que nos faltaba y eso también hay que decirlo datos de esa exposición Carmen pues exposición que va a estar abierta al público el viernes 14 el sábado 15 y el domingo 16 de este mes de diciembre va a ser en la calle Hortaleza 63 es entrada libre y completamente gratuita milenio 3 y cuarto milenio van a sacar sus piezas van a llevar a sus integrantes eso que decía Iker pues siempre vamos a estar pululando a alguien del programa por allí por la exposición vais a poder contemplar muchas de las piezas que han salido en el programa eso que nos pedíais por favor hacer milenio 3 y cuarto milenio delante del público pues lo vamos a hacer de esa forma esos tres días vais a poder visitar esas estancias vais a poder ver lo que nosotros vemos en plató lo que el pequeño equipo que somos pues cuando hacemos el programa tenemos la suerte de tener entre nuestras manos maravillosos por ejemplo Javi tu pieza elegida pues mi pieza sería quizá esa momia de cuenca que llevamos a plató porque va a estar va a estar bueno pues me alegro además no lo hemos contado mucho pero es cierto que los que acudimos a grabar ese reportaje el cambre y yo pudimos ver en vivo y en directo esa momia que estaba escondida y no contaremos dónde y volver a verla en el plató pues fue un auténtico impacto porque parecía que un mensaje además con una especie de código cifrado si si estaba hecha al milímetro con ese código incluso con ese polvo que la momia auténtica tenía del paso de los años sin habersele pasado el plumero y tú Carmen lo mío es que es un poco heavy el niño compadrito mira el niño compadrito que te bendice o te mata exactamente me trae muchos recuerdos de Perú de Cusco y del reportaje que allí grabamos es brutal y del niño compadrito verdadero que tuvimos delante nuestra y del que nos hizo Juan Villa que era idéntico cuando llegó al plató es que era idéntico lo había hecho hasta con las piernas que de verdad le filmamos nosotros y mira es uno de los personajes que me gustan a mí me gusta mucho el hombre de Goblequitepe que le llamamos el hombre del cuello de pico 12.000 años el gigante de Balicligol y nos pasó una cosa maravillosa y amigos os cuento todo esto porque todas esas piezas yo creo que entre 140 150 van a estar la exposición no es muy grande pero si tiene algo bueno porque es una exposición no es un museo de momento es una exposición se puede recorrer relativamente rápidamente y por supuesto viernes y abril y domingo nuestra intención es por lo menos hacer una visita guiada no sabemos las horas veremos lo que dice la nave nodriza y también va a ser imposible y lo estoy pensando contar todas las piezas yo estoy ahora escribiendo personalmente los textos de cada pieza y estaba con el niño compadrito y me acordaba de que el niño compadrito mono o niño nadie lo sabe extraña historia estuvo emperdado mucho tiempo en Cusco perseguido un obispo se atrevió a decir que era un mono un mono venerado por el pueblo y a los pocos días el obispo cogió el coche y se despeñó desde entonces cientos de personas acuden a pedir favores a ese niño compadrito y Juan Letona cuando nos recibió allí nos dijo a la pregunta que yo le hice ¿el niño compadrito es bueno? dice sí el niño compadrito es siempre bueno el aspecto de verdad es como un niño extraño o un mono pequeño vestido con extrañas galas nos miraba desde su cristal envuelto en velas túnicas tarjetas de niños pequeños juguetitos de gente que al parecer había sido salvada por el niño compadrito y Juan Letona me miró con sus ojos y me dijo niño compadrito cumple su ley te bendice pero si le das mal te mata bueno no hay que jugar con el niño compadrito bueno para que tengáis la cuenta Tomás habrá una sección que es museo del insólito ahí estará por ejemplo otra impresionante pero muy impresionante yo sé esa que le gusta a Noel Calero porque vio la película en su día del hombre elefante que es Joseph Merrick el hombre elefante copia milimétrica de su cuerpo ¿no? de su cuerpo porque si así hay partes un poco impresionantes copia milimétrica que el doctor Moros Peña y el doctor Cabrero cuando lo vieron dijeron es igual que la del museo de Londres exacta ahí habrá un montón de figuras no os puedo decir más la España mágica una zona donde tendremos pues figuras increíbles desde la mano de Gloria que utilizaban las brujas hasta las pinturas maravillosas del Pla de Petracos por ejemplo la zona de la morgue ni os cuento os imagináis la zona de los vampiros la zona de luz y sombras como infierno y cielo mezclados ahí os imagináis la zona del 2012 o la zona de los dioses que vinieron del cielo en fin todo eso y mucho más los horarios esto es importante los horarios son de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche bueno pues con todo eso Hortaleza 63 ya no podemos decirlo más veces está preguntando la gente desde fuera de España y desde España eso que hemos puesto esas libretas esas camisetas que como las pueden conseguir allí allí de momento allí es que son ediciones muy limitadas hay que decirlo también bueno pues lo que tengan suerte intentaremos hacer algo vale bueno no sé pero vamos a ver pero lo importante es que es la única vez en nuestra historia después de 12 temporadas en la radio y 8 que va a haber ese tipo de material creo que 300 programas en la televisión merecen la pena va a ser una fiesta de milenarios y ojalá podamos estar todos con los diseños de nuestro equipo los diseños de Sergio de Juan Villa y alguna sorpresa y alguna sorpresa que comentaremos detalladamente y que la gente se encontrará allí directamente y va a estar mucha gente del equipo rondando por todo eso nos hace mucha ilusión y lo entendéis estamos exhaustos exhaustos porque preparar una exposición de esta forma en tiempo récord es difícil pero creo que que os lo merecéis y que nos lo merecemos nos hace mucha ilusión fíjate a través de las redes tú te acuerdas de las quedadas de milenarios que se hacían que una vez al año a lo mejor quedaban muchos de los oyentes del programa y nos veíamos aunque fue una vez al año pues ahora está habiendo gente que está diciendo bueno ¿quién va a ir de Asturias por ver si podemos ir juntos? o ¿quién va a subir desde Sevilla? ¿y cuánta gente se va a conocer? gente de toda España que va a aprovechar y va a pasar un fin de semana diferente en Madrid viendo la exposición lo que sí es cierto es que es un museo único en el mundo que esas piezas reproducciones exactas no están en ningún otro lugar juntas y son tesoros para los que nos interesa el misterio y los desconocidos nos pregunta si pueden entrar perros creo que no perros creo que va a ser difícil por desgracia pero no por nosotros sino por evidentemente en Francia donde se dejan entrar con el perro a todas partes pero aquí me parece que no es el colegio de arquitectos Hortaleza 63 tienen sus normas pero corazón de Madrid días 14, 15 y 16 o sea la semana que viene tres días solo os esperamos mensajes pues vamos con mensajes dicen el niño compadrito hay Dios Pablo dice en el siglo XVII se contaba que el serbatory utilizó la doncella de hierro contra sus doncellas para obtener su sangre puede ser un poco de mito puede ser un poco de mito porque algunos piensan que es una creación muy posterior si lo que decían además es que el batory lo que hacía era asesinar a las doncellas y su sangre escurría de un piso a otro y la caía encima Susana Pérez decía que el ser humano se está volviendo más inhumano que nunca asusta la frialdad de algunas personas Febo Apolo ostras yo a esa dama de hierro la vi hace unos dos años en Toledo en una muestra de la Inquisición junto con otras herramientas que tenían los hombres de fe hay otra también Santillana del Mar que está permanente que también es sobre la Inquisición que también está muy bien Moisés Pérez dice Iker como dice mi padre hay muchos seres con forma de personas pero eso no significa que lo sean José Gómez Gallego sin ánimo de cospira no ya en mi opinión el peligro del fin del calendario maya es que pueda inspirar algún loco a crear ese peligro Dark Boss de las guerras solo se recuerdan las atrocidades de los malos pero todos hacen cosas por ganar y ganar Coco Fernández no pasará nada eso espero pero no es triste que si hay una catástrofe creada o no por el hombre los que tengan los que se tengan que salvar sean los de siempre los superpoderosos podridos de dinero bueno vamos rápidamente al teatro para correr un tupido velo el telón prácticamente cambiamos de Tercio Noel nos vamos un poco a esos clásicos del miedo antiguo ¿por qué? porque ya hemos dado nuestra opinión sobre ciertas cosas de actualidad hemos dado los datos sobre la exposición y ahora iniciamos un viaje un viaje a ese mundo a ese mundo tan vivo ¿verdad? del teatro al que le deseamos toda la suerte del mundo parece renacer el teatro en algunos aspectos aunque sabemos que también hay muchos pequeños teatros que lo pasan mal y que trabajan duro con actores que se dejan la piel y actores que a veces ven cosas extraordinarias cosas que no estaban en ningún guión rápidamente Javier esta investigación empieza conectando con el grupo APTA si esta investigación empieza bueno aparece en una serie de casualidades para empezar ese programa de cuarto milenio dedicado al teatro liceo despierta la curiosidad de algunas personas de algunos trabajadores de teatros de España que nos envían algunas informaciones y en ocasiones coincidentes entre sí hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid algunos como decía al principio que nos pillan muy cerca teatros marcados un poco donde a lo largo del tiempo los operarios actores trabajadores han vivido las mismas cosas si han vivido las mismas cosas y en ocasiones sin saberlas entre ellos y era cuando se abrían y contaban sus propias experiencias cuando se daban cuenta de que no eran los únicos en este caso hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren del que llegábamos prácticamente hace unas horas ella me decía que precisamente esta semana antes de viajar con nosotros ellos el grupo EPTA había estado trabajando también en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid del centro y habían obtenido resultados muy sorprendentes así que inmediatamente nos hemos puesto en contacto con Sol Blanco Soler la persona que también estuvo allí en ese teatro y de forma excepcional porque ya sabes que bueno pues guardan muy retrosamente sus casos no suelen contar a nadie claro porque en ocasiones les llegan de forma anónima y este era uno de esos casos ellos reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas les piden ayuda tienen ese permiso digamos oficial pero de alguna forma y esto es importante Iker tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes en este caso teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo una serie de fenómenos en un teatro en el centro de Madrid y acudimos nos dieron la utilización para entrar en un momento en que no hubiera pues ni ensayos ni representaciones nada que pudiera molestar ni al público ni a los actores el teatro a media luz como nos ocurrió a nosotros solamente con las luces de emergencia pues la verdad es que impresionaba y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas eran alrededor del escenario por la parte de atrás donde hay todo el atrezo donde hay todas las cuerdas toda la tramoya y ahí es donde siempre notaban pasos ruidos ocurrían cosas se apagaban y encendían las luces sin que el técnico de las luces pudiera buscarle una explicación es interesante ese detalle al que aludía Sol porque algunas de las personas que nos han escrito y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora se habla de fenómenos extraños especialmente en la zona de bastidores de tramoya y casi nunca en la zona del patio de butacas o en el escenario es algo que coincide a lo largo de estos testimonios a partir de ahí empiezan esa investigación y llega un momento en que tanto Sol como el Medium que llevan junto al grupo Epta parecen ver un personaje en esa zona de bastidores empezamos a recorrernos todo el teatro íbamos a oscuras y con linteras y en un momento dado enfoco una especie de manojo de cuerdas verticales que había en uno de los extremos y yo tuve un flash de una persona que estaba colgando de esos cables se lo dice a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo Epta y que es precisamente el sensitivo el Medium y me dice bueno yo lo estoy notando pero yo veo que están andando por aquí nos sentamos en el patio de butacas este miembro de Epta pues se concentra todos le rodeamos el círculo este hombre entra en comunicación con un personaje por lo visto él se ocupaba de trabajos subalternos nos dijo que solamente recordaba que en un año que nos dijo perfectamente el año que él había tenido un accidente precisamente fíjate que curioso en las cuerdas donde yo le había visto en ese lugar de la parte de atrás del escenario continúan entablando esa conversación con ese personaje con el que parece haber entrado en comunicación la persona sensitiva del grupo Epta que ya ha tenido otras experiencias en puntos determinantes no era Paloma Navarrete porque en este caso ella no podía acudir a ese lugar y esta persona continúa dándoles datos reveladores sin saber muy bien qué era lo que había pasado en ese lugar y por qué él seguía sin poder marcharse de allí subiendo con una garrucha una viga metálica esta viga se había desprendido y lo curioso es que no hacía nada más que hablar de Perico que debió de ser la víctima de abajo que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió lo que también sospechamos porque él lo negaba absolutamente es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso al caer la vigueta de las cuerdas y de alguna manera se quedó colgando o ahorcado o sin respiración sujeto ¿me entiendes? por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado y eso es todo lo que supimos pero fíjate tú que nunca dejamos de sorprendernos primero con esas supuestas comunicaciones que luego se confirman con que en ese año existió un accidente allí y lo único que tenemos que comprobar es que como él nos dijo solamente el nombre y no su apellido tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona 3 y 33 el grupo EPTA que es gente veterana aunque también tienen algún integrante recién llegado prácticamente a estas líderes pero puede gustar más puede gustar menos puede tener más simpatizantes menos pero que nadie les quite el entusiasmo está clarísimo que les encanta lo que hacen que son un grupo multidisciplinar y que Javier Pérez Campos podría dar fe de ello y nosotros también personas como Paloma Navarrete por ejemplo a mí que yo no creo en la evidencia lo he dicho mil veces no creo en la evidencia creo en los no creo en los videntes perdón creo en la evidencia pero en los videntes que ven todo el rato no me parece sorprendente no creo en el ser humano que domina la fuerza extraña esa creo que eso es poderoso y juega con nosotros como quiera pero que si de vez en cuando se puede ver lo he dicho mil veces la madre al hijo que está sufriendo un dolor el hermano con su hermano pero alguien todo el rato ahora tengo que tragarme mis palabras en ocasiones con gente muy excepcional y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel que a veces muchas aciertan de una forma incomprensible Javier también la ha comprobado nuestro compañero Carlos Largo también la han comprobado en fin hay personas que parece que tienen ese don parece incomprensible todo esto pero ocurre y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas yo recuerdo hacia el año 90 fíjate se ha llovido Javier se ha llovido tú tenías un año cuando tú tenías un año a mí me llegaba el caso de Joaquín bueno le llegaba un compañero realmente de alguien que en el teatro Calderón se puede decir en este caso porque es un caso ya antiguo escuchaban estaban preocupados en una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro por lo que parece y escuchaban y fue una cosa intramuros un poco como una armadura que andaba y se paraba en cierto momento como un caballero que andaba y de repente se paraba bueno ahí se quedó sí más o menos de esta forma Manuel más o menos de esta forma nunca nunca una música ha acompañado en el momento exacto mejor a una descripción ¿no? estabais viendo casi al hombre ¿no? estabais viendo esa especie de Quijote de otro tiempo avanzando por un subterráneo del teatro en fin así es la magia de la radio bueno pues hemos ido a otros lugares hemos recorrido otras historias y yo me acuerdo otra imagen de impacto Carmen en la almudena recuerdas la escena con la night shot que pudiste grabar porque estuvimos dos noches una tú estabas allí otra yo estuve con el equipo y con Sergio el monumento a los muertos en el teatro novedades impresionaba además si no recuerdo mal era un monumento que por sus cuatro caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el teatro novedades y había una placa que lo decía por todas las víctimas que se quemaron que fallecieron que murieron impresionaba impresionaba mucho porque se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua de las lápidas que algunas de ellas pues estaban ya rotas eran chiquititas la mayoría de ellas en el suelo estaban casi imperceptibles algunas llenas de matojos y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular por alta por grande en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida y sí que impresionaba cuando yo llegué a ese lugar además recuerdo que iba con la linterna e iba viendo otra cosa había visto al final una especie de llamarada eran unas velas que había en una de las tumbas y yo iba directa hacia esas velas no había visto el monumento a los fallecidos en el teatro novedades y cuando iba pasando entre las tumbas entre las lápidas de repente enfocó la linterna hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento y dije esto tan grande aquí ¿por qué? y ya cuando empecé a leer la inscripción que había se me pusieron los pelos de punta realmente porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y como la gente las crónicas de la época habían intentado salir no habían podido la gente se pisaba entró el pánico y muchos murieron por eso y se contaba y se contó durante mucho tiempo la presencia del fantasma de alguien que cojeaba y directamente el cronista oficial de la villa Ángel del Río nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia surge también después una especie de leyenda que se llama el cojo del novedades ¿qué era el cojo del novedades? pues para parecer un fantasma que paseaba por las noches y hasta el amanecer de alguna manera es como dándose golpes de pecho arrepentido y es que uno de los espectadores que salió viendo el acojo llevaba una muleta y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de los espectadores historia de los teatros de Madrid y Javier como siempre tirando del hilo aparte de los testimonios que le han ido llegando ha encontrado otra historia que tiene que ver con huesos que me ha dejado un poco helado también no la conocía es una historia un poco extraña también y que de alguna forma tiene ese personaje prototipo que ha vivido y que ha estado relacionado directamente con el teatro y que se aparece con nombres y apellidos durante años los trabajadores del teatro Lara de Madrid el que durante mucho tiempo fue conocido como la bombonera construido en torno al año 1879 en ese escenario pues durante muchas funciones actuó una conocida actriz de Argentina del siglo XIX Lola Membrides y ella estaba muy relacionada con ese lugar porque durante años pasó allí bastantes horas al día cuando ella falleció decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel o sea de ese teatro que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función decían que escuchaban sus pasos que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza la puerta de ese camerino algunos actores incluso pidieron otro camerino que no fuera aquel y en un momento determinado cuando se estaba representando en ese teatro del teatro Lara la representación de días de vino y rosas se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado el fin de la carne en esa exposición se mostraban fotografías de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo en que estuvo activa esa exposición pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos las puertas se abrían y se cerraban solas las luces del teatro se apagaban y encendían cuando les venía prácticamente en gana muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro y especialmente por la zona del camerino que estuvo habitado durante años por Lola Membrides nadie sabía por qué y a qué debía pues de verse todo esto hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece que parece otorgar esta historia pues cierta trascendencia y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto era Lola Membrides es una historia un poco trágica porque yo ahora que he estado haciendo todos los textos en las noches quizá por eso he andado con fiebre porque tener que catalogar el extraño museo 150 160 piezas de la exposición me ha hecho recordar muchas cosas he tenido de catalogar las historias tremendas de esqueletos o de teratología monstruos animales o monstruos humanos y todo ese mundo un poco como decirlo distinto aquí se junta teatro mundo fantasmagórico y encima exposición de huesos o sea es que ya no sé qué más puede ocurrir bueno y es que este teatro además parece ser que en el escenario principal tiene una trampilla como esas trampillas que vemos por ejemplo en esa mítica o fantasma de la ópera pues en este caso esa trampilla parece ser que comunica a través de una escalera de piedra una vieja escalera que lleva un pasillo muy frío y polvoriento es un conducto que atraviesa una pequeña parte de Madrid con el convento San Plácido en la calle del Pez que se encuentra al lado de este teatro y que durante años durante la guerra civil española fue utilizado como refugio y también como forma de escapar de ese lugar y eso es lo interesante pues que muchos teatros de la zona y del centro de Madrid tienen a sus espaldas una gran carga histórica que en ocasiones parece estar relacionada con los fenómenos que allí se viven nos hablaban por ejemplo también de dos teatros del centro muy céntricos de Madrid donde aparecían todo tipo de personajes hablaban de un anciano que cruzaba los camerinos de una zona a otra y ese lugar precisamente había sido un antiguo convento que sufrió un grave incendio en el año 1931 que ocasionó que incluso tuviera que volver a levantarse por completo lo que fue el teatro posteriormente porque ese convento ya no volvió a reconstruirse y si seguimos un poco analizando algunos de estos lugares por ejemplo tenemos el caso del teatro Las Aguas allí también se aparece un personaje muy concreto que ya no solo han visto personas que trabajan en el teatro sino miembros del público y espectadores que han llegado a confundirlo con algún personaje que estaba realizando alguna obra teatral por allí y que sin embargo no tenía nada que ver con la ambientación hablan de un hombre muy alto vestido de negro con un sombrero bastante grande y con una capa negra de época que va recorriendo también esos corredores de este teatro a ver si va a ser el seco que mañana hablamos de él un hombre alto vestido de gala mañana uno nunca deja de aprender el seco yo no conocía esta historia y mañana nos la van a contar hablando de de personaje verlo en un teatro ocurría en Humberstone te acuerdas en el pequeño teatrito que había en las alitreras contaba la gente que decía están haciendo alguna de las obras dentro del teatro que ya no se representan obras desde hace muchos años y veían a personajes antiguos que habían representado es como si fuese una especie de gran micrófono de emociones han ocurrido muchas cosas y era como ejemplo para porque esto da para muchísimo pero es un pequeño dosier y nos han ido llegando a través de las vías de contacto testimonios de gente que trabaja en el teatro y que puede contarlo y claro a Javier le ha pasado lo mismo que coinciden los teatros y los fenómenos y lo curioso es que muchas veces ha pasado cuando ocurren cosas que tienen que ver con el misterio esta expresión de huesos o representaciones que tienen que ver con el misterio un ejemplo os hablo de dos maestros de la escena Jorge de Juan y que decir de Emilia Gutirezcaba o sea nos ponemos firmes ¿no? aquí bueno pues ellos hicieron una de las obras que a mi más me maravilló de verdad de las que he visto que no son muchas lo digo no soy un experto en teatro pero aquello que es Fuerzo Titánico eran dos actores y nada más y llegaba a dar miedo y ni un solo condimento dos actores la mujer de negro bueno pues se metieron tanto en la historia en la historia de un fantasma de un supuesto fantasma que desaparecía que empezaron a pasar cosas en el teatro y no solo en el teatro a veces el misterio persigue a los artistas hasta su propio domicilio lo contaban así en Cuarto Milenio nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la mujer de negro y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas o sea desde lesiones que hemos tenido Emilio una de las lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función yo me caí a un foso de 3 metros y medio hay una cajita de música en concreto en esta función que suena en la función por un niño que hay en la función siempre hay un niño en este tipo de historias metido y hay una cajita de música que suena sola y Emilio un día en su casa si quiere ver que lo cuente esto es una sola y nadie le había dado cuerda ni nada además estábamos mi mujer y yo y eso no hablaban además estos dos maestros de Malfario de un lugar donde parece que se concentran especialmente este tipo de accidentes y ese también es otro detalle bastante curioso que se repite en otros lugares parece que nos hablan de fenómenos paranormales en unos teatros muy concretos pero donde la cosa se queda ahí y esto es de mala suerte claro coinciden este tipo de hechos de concentración de accidentes como si tuvieran efectivamente un Malfario especial mira tocamos madera para todo el equipo y para los oyentes vamos rápidamente con el crelo o no que además este episodio esta semana ha batido récords porque lo vamos a ver rápidamente ya llega Diego Marañón 3 y 47 primero con el dato Carmen ¿qué opinas de la historia de esta semana de la transportación en China? un cruce un coche que pasaba una moto parecía que se iba a dar un golpe que se iba a estampar contra la moto pero de repente como un ángel venido de la nada en un flashazo lo coge lo salva y luego lo vuelve a poner pues que es falso el 86,2% opina a la gente que es falso y verdadero un 13,8% nada más récord del mundo plus marquista mundial en este caso de historia falsa Diego Marañón buenas noches hola compañero de virus ¿qué tal? ah también estás azotado por ese misterio que son misteriosos de verdad y eso que estáis alejados uno de otro poco a poco vamos cayendo todos en fin que te sea leve compañero igualmente vamos a ver ¿tiene sentido? tiene sentido relativamente te puedo adelantar Iker que hemos cabreado bastante a la gente ¿ah sí? no lo puedo entender esta semana ha sido nos acusan de difundir noticias falsas pero quiero recordar que estamos en crealo ¿no? en esta parte del programa tiene que haber noticias falsas necesariamente lógicamente claro pero no no hay gente que más papista que el papa efectivamente bueno pues efectivamente se trataba por esta vez la gente tiene toda la razón se trata de una historia falsa una vez más recurrimos al marketing viral en este caso de un videojuego que se llama Dragon Totem Girl la chica del totem del dragón y bueno el ángel el supuesto ángel salvador de esta persona que se acercaba tan peligrosamente a ese cruce es la protagonista de este videojuego una especie de heroína que anda por ahí pues salvando a la gente de numerosos peligros en la página web del videojuego tenemos varios videos Iker uno de ellos es este pero curiosamente en la versión que ha llegado a YouTube y que se ha extendido mayoritariamente hasta el punto de ser una de las noticias que hace unas semanas más nos enviaban al correo del programa se le ha retirado el logo al final del videojuego para digamos aumentar un poco la credibilidad de esa falsa filmación con lo cual pues muy bien respondido por parte de nuestros oyentes así que pues la enhorabuena esta semana oye pero es un síntoma de que la gente sigue tu sección si te han frito o nos han frito a comentarios de falsarios pero bueno pues quiere decir amigo es el peso de la fama compañero yo recuerdo una vez más que estamos en créalo o no da igual es como cuando yo digo sí que hemos estado en la luna y bajas y la primera persona que te cruzas claro yo pido como usted que nunca hemos estado en la luna bueno pues entonces ¿qué vas a hacer? o sea es que cada uno entiende lo que quiere entender muchas veces de todas formas mil gracias gracias por esa participación claro esa semana eso es lo importante más enfadados o menos quizá esta semana esté menos enfadados a mí me cuentan un créalo o no que luego te lo digo al final vale un cadáver bajo la cama es una de las historias clásicas del terror ¿no? de leyenda urbana ¿no? tocar la mano y que esté el cadáver ¿no? sí efectivamente yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez yo a ti que me gusta sacarte cosas porque como siempre te preguntan ¿cuál es tu libro favorito? ¿qué cosas te dan miedo? yo me voy a preguntas más raras por ejemplo ¿tú alguna vez has notado algo raro en una habitación de hotel donde te has quedado? sí 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 ¿y olor? ¿olor extraño? no un extraño olor como aquella extraña piel de Chichó de Chichó el cerralor un extraño olor quizá a cadaverina algo parecido a esto no, no eso no hemos llegado no me digas que eso ha pasado no, no yo no te lo voy a decir si acaso te lo diré dentro de siete días yo de momento te lo planteo bueno pues esa es la historia una cuenta la leyenda el rumor la historia que se trata de una pareja que se registra en un hotel y que tiene que soportar pues este extraño olor toda la noche al principio es un olor un poquito molesto pero bueno ellos están pasando digamos su luna de miel y al cabo de los días están de luna de miel ese olor va aumentando de intensidad hasta el punto de que pues ya el tercer o cuarto día se hace absolutamente al tiempo que el líbido baja de intensidad también imagina porque claro efectivamente creo que la situación es un poco dramática también para para el asunto con lo cual al cabo de los días el olor va aumentando de intensidad hay que ver al novio hay que ver al novio total que llaman lógicamente a la recepción del hotel sube un botones el botones se da cuenta de que efectivamente ahí algo pasa empiezan a investigar se plantean diferentes hipótesis como que a lo mejor un huésped anterior borracho pues ha hecho sabe dios qué cosas se descarta y Iker en el interior del colchón porque se dan cuenta que el olor sale de la cama en el interior del colchón en el interior del colchón se dan cuenta de que está a modo de sándwich un cuerpo humano básicamente un cuerpo humano que se está descomponiendo a pasos agigantados porque claro dentro de un colchón pues la temperatura es importante no me lo puedo creer joder pero nos notaban que había algo duro ¿no? bueno pero es que habían retirado el relleno y ahora el relleno era pues el cadáver por eso pero dormir encima de cada ver me imagino que no se va a dormir como encima de un colchón que estará durillo que no y esto supuestamente claro créalo o no se cuenta se cuenta si yo no sé si a lo mejor tenemos algún oyente que nos está escuchando ahora mismo desde la cama de algún hotel y está viendo el colchón ahora bueno siendo puente pues les puedes hacer mucha gracia es bastante probable yo les diría que palpen un poco a ver si yo creo que el éxito de la sección de Diego de verdad aparte de la elección de los temas y de cómo lo cuenta que es evidente con virus o sin virus es que van como todas las leyendas urbanas o realidades increíbles es que todas tocan la fibra más sensible de nuestros temores más cotidianos yo no sé si es peor esto encontrarte un cadáver dentro del colchón o saber que debajo puede haber el habitante incierto aquel que hablábamos hace unas semanas porque en aquella vez ya vimos que era verdad esto será verdad será mentira es que los hoteles nos han dado juego en esta sección son lugares claro un poco impersonales donde puede pasar de todo claro también hace tres semanas o así contábamos esa historia de la mujer que desapareció también en una habitación del hotel es que yo no sé que tienen esas habitaciones que desde luego puede pasar cualquier cosa y eso es lo que planteamos porque no sabes quién ha dormido antes qué ha pasado allí muchas historias ahora te digo una cosa esta es de las más bizarras luna de miel el borracho posible sospechoso el cadáver dentro del colchón no debajo de la cama dentro del colchón en fin Diego me han contado un último crealo que es brutal cuéntame que Diego Marañón se va a aparecer en la exposición Diego Marañón Diego Marañón tiene que sortear mil y un peligros para estar el sábado y pero lo intentará por eso es un reto y la gente está crealo o no estará expectante yo creo que más que las piezas más que nuestras charlas más llegará Diego Marañón tú sabes lo que decía en la cabecera del coche fantástico Diego Marañón es un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros pues esto esto es exactamente lo que va a pasar hay que hacer un día sobre si Michael Knight pero el del coche fantástico existió de verdad o no bueno compañero un abrazo muy fuerte recupérate de verdad que te queremos ver en la exposición un abrazo grande hasta la semana que viene Iker dice hola en el cría no de milenetres de hoy no te salgo raro en el colchón mira a ver qué es si te encuentras un muerto dentro la gente que ya no va a mirar el colchón y que empiezan a oler mal dentro de sus propias habitaciones bueno eso esto ya es paranoia compartida no pero hombre que no se les ocurra mirar en internet ese medio prodigioso para por ejemplo esto con un solo dedo y en un segundo es lo más parecido un poco a Dios entre comillas preguntarle a Dios oye ácaro del colchón pin y ya está ahí porque las imágenes del ácaro del colchón bueno yo te diría una cosa hay pocos temas que levanten tanta paranoia como esos colchones en los que uno duerme por ejemplo en las camas de un hotel y te cuento muy rápido antes de irnos a Rumanía a hacer este tema de los vampiros le pedí consejo y le pedí que me contara un poco lo que me iba a encontrar Ángel Gordon que tanto ha pisado las tierras de Rumanía el lupirólogo español sí sí y él me dijo me contó una escena un detalle que es que uno de sus compañeros una noche en el hotel de Bucarés cuando se había ido a acostar durmió tranquilamente con un extraño sonido como un crujido que emergía del colchón y a la mañana siguiente al retirarlo mosqueado por ese sonido una manta negra de cucarachas negras pareció emerger de ese agujero que había en el colchón puedes imaginarte que las noches que pasé en Bucarés todos los días retiraba un poco el colchón para ver que todo estaba en orden miedos colectivos en hoteles yo puedo contar muchos sobre todo de la época de enigmas de viajar solo en el coche cámara en el registre ha habido algunos que he dicho bueno aquí se acabó porque aquí va a pasar algo esta es la habitación del horror pero bueno también uno aprende de esas cosas o sea que un día lo contamos uy dormir encima de la cama del asco que te da dormir dentro de la sala de hoteles de mala muerte eso es muchos bueno yo he visto hasta ducharse en un hotel con bolsas de un supermercado del asco que daba de cómo estaba la ducha o sea que aquí hemos pasado por todo tipo de peligros créalo o no también dicen Diego Marañón créalo o no existe existe ahí está hay dos mitos Diego Marañón Guillermo León existe o no hay quien dice hay quien dice que no es calero es un automata también te lo digo o sea que yo lo afirmo o sea que es un robot electrónico porque no se puede acertar tanto con la música mira nos escriben por ejemplo Jesús Arcos García decía doy fe de lo que comentáis en la función de Golda Meier su protagonista me comentó haber escuchado pasos estando en los camerinos sola con su técnico al principio no le dio importancia pero después de dos días dijo que no quería seguir trabajando allí nos deja su número de teléfono Javi por si acaso nos queremos poner en contacto con él porque está bien investigaremos May nos dice estudio para trabajar en un hotel pero creo que se me han pasado las ganas de golpe Dark Boss dice en ese colchón se duerme de muerte Oscar Utrilla estoy de acuerdo contigo en eso y que también soy escéptico en esto pero con Palomona Barrete me trago mi escepticismo la creo al 100% y de hecho una amiga mía me sorprendió en el mismo Belchite dando muestros de tener el mismo don que Paloma el de ese que ve cosas así que Juan José nos dice sin duda un tour por España de la exposición estaría genial la escena que me pille tan lejos saludos milenarios si lian que los teatros han estado muchísimas veces asociados a sucesos extraños supongo que es debido a la cantidad de tragedias ocurridas bueno tragedias incluso en directo como aquel famoso caso que trajo Paco Pérez Caballero y Alberto Cerezuela del Teatro de Almería que empiezan todos los fenómenos con una muerte en vivo por celos donde muere una de las actrices digamos en todo el escenario si es verdad hay muchas tragedias además en los teatros porque como hay mucho que cambiar de escenarios y de tal desde Bolivia Juan Antonio Sanz que nos desea lo mejor para la exposición que dice que a ver si el tour se hace no internacional ya no solo por España que sea internacional pues no lo sé porque de momento va a ser solo ahí pero figuras bolivianas como la puerta de Tiaguanaco o el monolito Benete esa especie de extraterrestre venido de algún lugar del tiempo y del espacio van a estar compañeros se acaba el tiempo Milenio 3 se termina por esta semana ha sido como siempre un placer espero veros mañana en Cuarto Milenio por supuesto y en esa exposición que vamos a hacer con todo el cariño para todos vosotros lo decíamos los que aún tenéis un poco alma de niños no habéis perdido la capacidad de soñar y queréis encontraros y casi palpar tantas y tantas creaciones artesanales eso es importante ahí no hay nada de alguna forma industrial todo es artesanal y por eso ya yo creo que merece mucho la pena Noel Calero compañero muchísimas gracias a Fermín Agustín le mandamos un abrazo parece esta la semana de los virus porque se ha tenido que ir rápidamente donde estaba el pobre hecho polvo le deseamos lo mejor Javi hasta mañana nos vemos mañana Carmen hasta mañana hasta mañana y nos vemos también en la exposición viernes, sábado, domingo os esperamos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video